Podemos comenzar. Bueno, bienvenido Funky a Chile. Gracias. Bueno, somos jóvenes de distintos medios y estamos cumpliendo el evento, tu concierto. Bueno, queremos hacerte una consulta. ¿Cuál es el motivo de que has venido a Chile, principal, a presentarte en una producción? Bueno, más que todo a compartir un poco de lo que, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Yo creo que en estos últimos años Dios me ha permitido vivir una experiencia, adquirir esta nueva experiencia en mi vida que quisiera compartir con la juventud. Y ayer precisamente tuve una... Algo me pasó en un restaurante acá y me di cuenta de que hay una cierta necesidad entre la juventud de Chile y que quisiera compartir algunas cosas con los muchachos. Yo creo que más que todo eso. Creo que Dios tiene un propósito, Dios sabe y queremos... Estamos aquí para cumplir ese propósito. Tendremos el corazón listo para lo que Dios quiere hacer. Funky, una consulta de Radio Perimental de Contra Corriente. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te ha traído cultivar en el ámbito cristiano, reggaetón y rap? ¿Qué ha sido los qué? Perdóname. ¿Las mayores dificultades que te ha traído a partir del ámbito cristiano cultivar tu género musical, rap, reggaetón? Yo creo que al principio hubo un poco de resistencia, pero yo siempre he creído y ahora hoy más que nunca entiendo que cuando hay algo nuevo, especialmente cuando se trata de música, un género musical que es algo diferente, nuevo, hay un poco de resistencia al principio, pero una vez uno se enfoca en lo que se tiene que enfocar, Dios es el que trae, el que convence. Yo no me gusta defender el género porque realmente es muy difícil de defender, pero creo que si me enfoco en llevar el mensaje de Dios a través de la música, el resto Él lo va a hacer. Y sí, aunque hubo momentos difíciles, hoy siento que Dios ha abierto muchas puertas y que sigue abriendo puertas cada día más. Bueno, ¿y qué nos espera para hoy, gran día del concierto, qué nos espera a todos los chicos que van a poder ir y gozar de este evento? Pues, bueno, mucha energía, venimos con la banda en vivo y siempre que ando con los muchachos de la banda, pues me da la oportunidad de ampliar el repertorio y poder compartir y complacer a la gente. Hay canciones que normalmente quizás yo no pondría en la lista de canciones, pero la gente las pide y las podemos hacer teniendo la banda. Así que vamos a hacer un poquito de todo. Yo creo que esta gira, que se llama así, precisamente, todo, pues me ha dado la oportunidad de hacer un recuento de las canciones que hemos grabado a través de los 14, 15 años que llevamos en el ministerio. Y yo creo que esta noche no va a ser la excepción, como vamos a poder hacer una gran parte de esas canciones. Funky, acaba de tener el programa juvenil GPS musical. Hemos visto el cambio a través del tiempo de tu estilo musical, que antes era más hip hop, rap, ahora un poco más electrónico. Sí. Y ha ido cambiando y está cada vez mejor. Gloria a Dios. ¿Qué se viene para más adelante? ¿Cuáles son los proyectos? Hace poco sacaste un disco, pero ¿cuáles son los proyectos más adelante? Pues mira, más que todo seguir haciendo eso. A mí me gusta fusionar la música. Yo creo que no he cambiado el estilo, sino que le he seguido añadiendo. No he cambiado una cosa por otra, sino que a lo que ya tenía, pues lo he seguido, ¿cómo se llama? Enhancing, o ¿cómo se llama? Ampliando. Ampliando, ampliando. Y espero poder seguir haciendo eso, porque soy fanático de la música. Soy fanático de todos los géneros musicales. Y una de las cosas que me fascina de la música urbana, del hip hop y todo eso, es precisamente que te da la oportunidad de tú poder fusionar cualquier estilo de música. Si tú puedes usar una guitarra eléctrica, puedes usar una tambora, puedes usar lo que sea, pero siempre se queda dentro de lo que es la música urbana. Y entonces, por eso es que me encanta tanto este género musical. Espero poder seguir adquiriendo más conocimientos musicales para poder ir ampliando eso. Antes de nada, quiero hacer una pausa, porque empezamos así como que rapidito. Yo quiero honrar a mi esposa que está aquí conmigo. Ella dice, esta muchacha que está aquí en este acento, esta muchacha que está aquí en mi esposa, mi novia, desde hace 20, 24 años que somos novios. Y entonces, está conmigo aquí. Y para mí es una bendición de que ella me acompañe siempre que está conmigo. Pues lo disfruto mucho. No siempre puede viajar conmigo, pues obviamente tenemos a nuestros hijos y no siempre puede, pero siempre que está, pues disfruto más. Así que... Funky aquí también de GPS Musical. Es un agrado también poder conocer a tu esposa el día de hoy. Gracias. Que el señor siga bendiciendo sus vidas, su matrimonio, su familia. Gracias. También quería preguntarte, tú eres productor musical, ya participan varias colaboraciones. Te hemos visto con Reimidos, con Quique Pabón. ¿Tienes algún proyecto relacionado con colaboraciones, con producción? Y también me gustaría saber si te interesaría incursionar en cine. Las cámaras me dan mucho miedo. No dan mucho miedo. Ella también nos pone muy nervioso. No sé, yo creo que todas las puertas que Dios nos abra y que nosotros nos sintamos listos para hacerlo, lo vamos a experimentar. De colaboraciones, pues mira, el año pasado grabé un álbum completo con Reimidos, que es la primera vez que hago algo así, que hago una colaboración en un álbum completo. Y fue una experiencia muy buena, obviamente, tener dos personas que piensan diferente, aunque tenemos muchas cosas en común, pero pensamos diferente. Eso nos dio la oportunidad de aprender mucho. O sea, ambos aprendimos el uno del otro y pudimos hablar de cosas que quizás normalmente no hablamos en nuestros propios álbumes, en ese disco los expresamos. Y bueno, la oportunidad de tener a gente como Jesús Adrián Romero, Atleto Moreno, Anispuello, fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, que precisamente creo que lo quiero seguir haciendo, porque cada vez que me junto con alguien, pues aprendo más y eso como que me expande más a que otras personas escuchen lo que tengo que decir. Así que sí, definitivamente lo quiero seguir haciendo. ¿Cuál es la que te gusta de forma personal y por qué? ¿Cuál es la que me gusta? Bueno, yo siempre digo que las canciones son como los hijos. No tengo uno preferido, uno se pondría celoso. Pero hay, igual que con mis hijos, hay... Uno es que tenemos afinidad. Exacto, hay unos con los que tengo, qué sé yo, más cosas en común. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos, pues hay unos que tienen más comunicación con ellas y otros más comunicación conmigo. Lo mismo me pasa con las canciones. Hay canciones que quizás yo te puedo decir, quizás no son las favoritas de la gente, pero para mí son... Y normalmente puede ser que no las cante al frente de la gente, porque la gente no se las sabe, pero son canciones que me hablan a mí. Pasan muchas cosas. Hay una canción en particular que para mí se ha convertido en una de las canciones más especiales que he grabado, que es Justo a Tiempo. Y es por la historia detrás de esa canción. Cómo nace la canción, qué es lo que yo experimento cada vez que la canto. Es una canción muy personal que se me hace muy difícil a veces cantar porque me emociono. La gente me dice, Funky, ¿por qué estará llorando? Funky tiene que estar haciendo algo malo. No, al contrario. Yo creo que es una canción que me hace recordar donde Dios me sacó y me emociona el poder estar donde estoy hoy y poder ser parte de la vida de mi familia y de la vida de mis hijos y poder experimentar lo que estoy viviendo en mi vida. Funky, es un placer poder conocerte. Gracias. Y mucho más que estés junto a tu esposa, porque nosotros los que estamos en la obra del Señor, de alguna forma yo soy pastor, somos también representantes de Dios, ¿verdad? Y ustedes están dando un mensaje potente de la familia, no solo de la música y del mensaje del Evangelio, sino al estar juntos. Yo te bendigo humildemente, te bendigo a tu esposa, a tus hijos. Te agradezco a nombre también de los padres. Aquí están mis hijas que son fan. Y te agradezco por toda la positiva influencia que el Señor logra transmitir a través de tus letras, de tus canciones. Personalmente, justo a tiempo, a mí también me quebranta. Mi hija está testigo acá, muchas veces yo la escucho y lloro, porque tú dices una gran verdad. El Señor llegó justo a tiempo a nuestra vida, cuando más lo necesitábamos, cuando creíamos que estaba todo perdido, como dice la letra. Yo quiero hacerte una pregunta a propósito del tiempo complejo que se vive en el mundo. Hay crisis valóricas, crisis morales, el cristianismo está siendo perseguido, martirizado. Y hay en mi corazón una necesidad, un sentir, una hambre, por poder llenar un espacio. Lucas 1.17 dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y yo creo que estamos en ese tiempo, en el tiempo en el que Dios está poniendo en nosotros los padres un sentir para no solo ser proveedores de nuestros hijos, sino de ser verdaderos mentores para ellos. ¿Cómo ves tú, Funky, tu música y tu ministerio enfocado para poder cumplir esta, entre comillas, comisión? Pues mira, primero que nada, siempre que escucho un padre que viene a un concierto, a una actividad junto con sus hijas y con su esposa, pues me llena de mucha satisfacción, porque una de las cosas que yo he tratado de hacer y que me llena mucho es poder hacer música para la familia. Yo sé que la gente asocia el género de música que yo hago con solamente la juventud y por muchos años he visto padres que llevan a sus hijos al concierto y se van y los dejan y después vuelven y los recogen. Pero siempre que yo tengo la oportunidad de tener una familia en el concierto, pues me goza, me llena de mucho gozo porque Dios ha puesto sobre mi esposa y sobre mí una carga sobre precisamente la familia. Yo no, mi trasfondo, yo no fui un adicto a drogas, ni fui un alcohólico, yo no viví una vida de pandillas ni nada de eso. Mis problemas fueron problemas familiares. Mi esposa y yo tuvimos muchos problemas. Fue verdad que nos adelantamos a muchas cosas en nuestra vida. Tuvimos nuestros hijos muy joven, tenía 16 años cuando tuvimos nuestro primer hijo y cometí yo muchos errores como esposo, como padre. Por eso siempre que veo una familia que entiende eso, pues le doy gracias a Dios porque puedo alcanzar no solamente al hijo, sino al papá también, porque todos tenemos que aprender. Y cuando tú decías que hay padres que ahora están entendiendo eso, pues yo creo que es bien importante porque hay muchos padres que por mucho tiempo han dejado que sus hijos sean criados por lo que aprenden en la calle y tenemos esa mentalidad. No, que eso lo va a aprender algún día en la calle, pero yo creo que nosotros debemos tomar la responsabilidad que nos toca y no seguir caudicando de eso y tomar la posición que nos toca de nosotros ser no solamente, como tú decías, el proveedor de nuestro hijo, sino ser el amigo de nuestro hijo, que seamos nosotros los que primero les mostremos lo que es un verdadero amigo. Y pues, gracias por tu palabra, nos sentimos honrados de estar acá. Funky, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tenerte acá con nosotros. Bueno, esta ya es tercera vez que estás en Chile, ¿cierto? Sí. Bueno, ustedes no saben, yo he venido muchas veces más, lo que pasa es que no siempre vengo a conciertos. Estuve de vacaciones, estuve en las termas de Chillán y allá fui a esquiar y me caí muchas veces. Y entonces estuve despidiendo el año, hace unos años atrás vine y despedí el año con toda mi familia aquí en Quillon. No, no, en Quillon. Hay un Queillon y hay un Quillon. Ah, ¿tú no sabías eso? Sí, sí. Eh, yo sabía que tuve que yo me arrastro. Así que he venido muchas veces. Funky, solo te doy una pregunta. La primera, ¿cuál ha sido tu experiencia con Chile en estas visitas que has tenido? Y la segunda, ¿cuál es el mensaje para hoy día en el concierto de los jóvenes que van a ir? Pues mira, como te digo, la experiencia ha sido increíble. No solamente las veces que he venido a conciertos, pero las veces que he venido a disfrutar del país y la impresión que nos hemos llevado de la gente ha sido súper rica. Nosotros nos encanta, nos encanta Chile y a mi familia, a mis hijos también. Y esta noche, pues mira, más que todo, una de las cosas que Dios ha estado inquietándome desde el año pasado es la importancia de que hoy día vemos que estamos siendo, la juventud está siendo influenciada de una manera tan fuerte a través de tantas cosas. Y hemos llegado a un punto donde pensamos que porque todo el mundo lo hace, está bien y tenemos que hacerlo también y nos dejamos llevar, como dice, por la corriente. Y entonces la juventud ha perdido ese celo que deberíamos tener de no tener miedo a ser diferentes, a ser lo que somos nosotros. Yo creo que cuando tratamos de ser otra persona estamos desperdiciando algo que Dios creó en nosotros que podríamos estar usándolo con mucho valor. Por ejemplo, mi esposa y yo también, nosotros somos tímidos y hay veces cuando nos paramos al frente de la gente a veces nos decían, no, pero qué voy a decir, no me atrevo a decir nada. Pero nada, sé tú. Y a lo mejor hay gente que es tímida también que se va a identificar contigo y dicen, guau, pues si ellos hablan yo también puedo hablar. ¿Entiendes? Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros queremos influenciar a los jóvenes y motivar a los jóvenes a que no tengan miedo a ser ellos mismos. Como yo digo en una canción, el grupo no me presiona, yo soy la presión del grupo y yo soy así, yo no voy a cambiar para agradar a mis amigos, yo voy a hacer lo que Dios dice que soy. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia y estoy muy agradecida del Señor que estén acá en Chile. Y mi pregunta es para Wanda, no es posible. Como esposa de este siervo que siempre ha estado al lado de él apoyándole, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi vida? Bueno, usted tiene una vida hermosa. Poder estar al lado de este siervo y de este hombre tan maravilloso que Dios me ha regalado. Es tremendo, de verdad. Que sea un hombre muy de familia, muy papá, muy esposo. Así que... Y también preguntarle qué mensaje le da a los niños que también ya están escuchando su música, que es maravillosa. ¿Para mí o para ella? Para mí. Bueno, los niños, yo creo que lo más importante... Para nosotros es una responsabilidad muy grande, para mí es una responsabilidad grande y cuando yo veo a un niño escuchando mi música entiendo la responsabilidad que tengo porque la palabra dice que intuye al niño en su camino. Entonces, en cierta manera yo estoy aportando en el camino de ese niño y lo que yo diga puede ser algo que lo recuerde para el resto de su vida porque los niños cuando son niños no se olvidan de las cosas. Entonces, para mí es una responsabilidad bien grande que le agradezco a Dios que me la dé porque eso me mantiene constantemente dependiendo de él y de su espíritu para que lo que salga de mi boca y lo que salga de cada canción sea algo que bendiga su vida y que no sea de maldición como las otras cosas que están saliendo allá afuera. Bueno, queremos agradecerte, Funky, el tiempo, la entrevista, la conferencia de prensa para todos los medios y bueno, nos estamos viendo a la tarde en el gran concierto y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y estamos agradecidos de que ustedes se dejen usar por el Señor y que apoyen a este tipo de eventos. Sabemos que, como yo digo, las cosas diferentes a veces crean un poco resistencia pero cuando hay gente atrevida como ustedes que se atreven a motivar y a invitar y a convocar a la gente a través de sus medios, pues para nosotros lo valorizamos mucho y le agradecemos su apoyo. Muchas bendiciones y aquí tienen un hermano, una familia que les ama y vivimos agradecidos de lo que Dios hace a través de ustedes. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos en vivo entregando la conferencia de prensa para todo el país a través de TNE Televisión. Muchas gracias a los medios que estuvieron acá y también, por supuesto, la presencia de Funky aquí en TNE. Gracias. Nos encontramos entonces y todos invitados al concierto de hoy 10 de octubre a las 21 horas en Vigüña Maquina 13.85. Gracias. Buenas tardes. Me está sofocando Aplastaría el gigante que me ha estado matando de hoy. No.